Ariel Robles expuso su preocupación por las condiciones de la Ruta 2 y denunció la cantidad de meses sin que la Interamericana Sur tenga alguna intervención por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. La semana pasada gestionamos una reunión con el Grupo de Acción Territorial y representantes de CONAVI. Logramos ahí compartir e intercambiar opiniones acerca de la Ruta 2 que se encuentra en condiciones terribles. Pudimos constatar, a partir de lo que nos informaron la representación de CONAVI regional, que la Ruta 2 tiene dos años sin ser intervenida. La falta de intervención en una carretera de alto volumen de tránsito y donde las condiciones de lluvia son frecuentes eleva esa preocupación. Para toda la región Brunca solo hay dos funcionarios, eso nos preocupa muchísimo porque las condiciones que esta ruta tiene actualmente son sumamente precarias y en cualquier momento podría ocurrir un accidente, ya sea por el clima, ya sea porque se viene un derrumbe, por un accidente de cualquier tipo. Una reunión con el Ministro de Transportes, Luis Amador, será la primera medida que buscarán para tocar el tema. Y eso obligaría a ser atendida de emergencia. Acordamos, junto con este Grupo de Acción Territorial, integrado por el sector privado de Pérez y León, acordamos gestionar de forma inmediata una reunión con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con el ministro, para poder plantearle nuestras preocupaciones y lograr que sea intervenida la ruta lo antes posible. La ruta 2 se convierte junto a la costanera en las dos carreteras de ingreso y salida al sur del país.